Hola, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenos días. Hoy 5 de mayo del 2015, esto es 10 Noticias, el noticiero central de Canal 10 Regional para una amplia zona y también para ETV Canal 2 de Bernardo de Irigoyen. Tenemos un parte de prensa que nos hace llegar el Centro Comercial Industrial del Departamento San Jerónimo, donde dice, están realizando inspecciones en nuestra localidad. Por favor, tened a mano este correo. Dice, su Centro Comercial le informa que en caso de recibir una inspección de la AFIP para comprobar la existencia de un postnet en su comercio y de no tenerlo, usted deberá dejar asentado en el acta de infracción respectiva la siguiente leyenda, que la falta de medio electrónico de pago para tarjeta de débito no constituye una infracción en los términos del artículo 39 de la ley número 11.683 de la AFIP. No posee facultades para sancionar a este comercio por la falta de medio electrónico de pago para tarjeta de débito. La frase debe incorporar al acta de infracción en forma textual. Que si el inspector de la AFIP no quiere incorporar la frase antes descripta en forma textual, usted deberá negarse a firmar el acta de infracción. Una vez que lo inspeccionado, usted solo cuenta con 5 días para poder realizar su descargo. Como siempre, cualquier duda, informarse en su centro comercial, el teléfono es 481-291. Estuvimos en Bomberos Voluntarios de la Ciudad de Galvez. Estuvimos con Ricardo Mainardi, que nos habla del comienzo de inscripción para aspirantes a Bomberos Voluntarios. Bueno, estamos con Ricardo Mainardi y hay una nueva inscripción en Bomberos Voluntarios. Sí, a partir de este lunes de mayo se arrancó las nuevas inscripciones para aspirantes a Bomberos. Con una edad, el requisito es tener 17 años. ¿También ser de Galvez? También tener domicilio en Galvez. Bueno, los demás requisitos se van a estar pidiendo a medida que se acerquen al cuartel y se les dé la solicitud de inscripción. ¿Hasta cuándo pueden acercarse para esa solicitud? Va a estar aproximadamente por tres semanas abierta la inscripción y se pueden acercar acá a Bomberos. Me decías, ¿la edad era específica, 17 años? A partir de los 17 años, porque ya ingresan como aspirante para Bomberos. ¿Y eso es un curso? ¿Cuánto tiempo dura? Sí, se va a hacer un precursor dentro del cuartel de Bomberos como para prepararlo ya para después poder hacer el curso de Bomberos. Más o menos va a estar durando un año. ¿Y eso dividido en etapas de meses? ¿Se para en verano? Sí, va a estar, o sea, todos los meses se va a estar rindiendo una unidad como se hace el curso de Bomberos, digamos. Pero dentro del cuartel, para después poder estar llegándose al curso de lo que se hace a nivel regional. ¿En este precurso qué es lo que se le enseña un poco? Bueno, se le enseña todo lo que hace un bombero, o sea, todas las materias que tiene un bombero para rendir dentro del curso. O sea, primero se lo aprende acá, es como que digamos que se lo entrena dentro del cuartel, se le da la capacitación, ya como para prepararlos para Bomberos, como para que puedan llegar al curso del nivel regional y poder rendirlo satisfactoriamente. O sea, que el curso después no se rinde acá. El curso se rinde a nivel regional dentro de distintos cuarteles. Bueno, no sé si tenés algo más para decirme. No, nada más, o sea, cualquier duda o consulta que quieran que se acerquen al cuartel. ¿Hay algún cupo? No tenemos cupo limitado, eso se va a hacer, depende de la cantidad de gente. Cielo despejado en la ciudad y la región, con una temperatura de 16 grados, tres décimas y una humedad del 65%. Se realizó el primer sorteo del año 2015 de la cooperativa eléctrica de Galvez con referente a la parte de telefonía, Cegnet. Buenos días a todos, retomamos los sorteos de Cegnet para este año 2015. Y bueno, siempre estamos dándole una vuelta de rosca al tema para... Sé que hay mucha gente que lo sigue, me lo dicen en la calle. Y este año vamos a sortear un mes sobre la base de abonados de internet, un mes sobre la base de abonados de telefonía. Si el ganador tiene los dos servicios, ese mes no paga ninguno de los dos, únicamente si tiene alguna cuota de un equipo que haya comprado en la cooperativa. Los servicios y la llamada no lo paga. En esta oportunidad llevamos a cabo el primer sorteo y el ganador fue López Omar Antonio, que no va a abonar la factura de internet. Este abonado, de acuerdo a los registros, no tiene teléfono. Así que bueno, este mes de mayo no va a pagar la factura. Y no sé si ya estuvieron escuchando, este fin de semana, el día sábado, va a estar la obra de María Valenzuela en el teatro. Y nosotros sorteamos cuatro entradas aquí en este momento. Y el resto se repartió entre todos los medios para que sigan sorteando entradas, para que puedan disfrutar el sábado la obra de María Valenzuela. ganó Berra Aranda Natalí, Michlich Germán, Buero Nélida y Peyronel Gustavo. Son los cuatro ganadores de entrada para ir a ver la obra de teatro. Como ya estábamos acostumbrados el año pasado, en los próximos sorteos vamos a sortear en cada oportunidad también cenas en los bares de esta ciudad. Va a ser a partir del próximo sorteo. Así que bueno, el que tenga un servicio, que aproveche y ponga el segundo también, así apuesta un poco más. ¿Esto de regalar entradas para el teatro es alguna apuesta a la cultura de la ciudad? Sí, siempre tratamos de acompañar, no podemos estar en todos, pero tratamos de que tenga llegada la gente, de facilitarles, que puedan disfrutar. La verdad que Galvez me parece que en lo cultural tiene un buen foco actualmente y hay que acompañar y hay que compartir esto con la gente. Otra de las actividades deportivas que se realizó el fin de semana en el Club Deportivo Jorge Niubri fue el volei femenino. Nosotros estuvimos con el director técnico de Villadora. Bueno, realmente digamos una buena actuación del equipo santafesino. Sí, estamos poniendo a punto recién el equipo porque tenemos muchas chicas nuevas, pero la verdad que han jugado muy bien hoy. Bueno, ustedes ya vienen compitiendo, ¿cuánto tiempo hace que ya Villadora es partícipe de la Liga Santafesina? Y hace bastante tiempo, yo soy nuevo en el club, pero desde que yo estoy en el volei sé que Villadora está, 2006, puede ser, no sé bien la fecha de inicio, pero viene hace muchísimos años, viene mejorando con los años y en los últimos años ha tenido una trayectoria muy buena en lo que es el volei nacional. Es más... Viene en crecimiento, en crecimiento. Sí, han salido segundo en la Liga Nacional A1 en el volei femenino, han ido a jugar el sudamericano y salieron en el cuarto lugar. Ahora viene una nueva etapa para nosotros que es formar nuevos equipos y tratar de llegar a lograr lo que han logrado las anteriores generaciones, pero tiene una trayectoria muy grande Villadora en lo que es el volei. En lo que respecta a esta categoría, ¿este es el semillero o el semillero viene de más abajo? Y es todo el semillero, viene desde más abajo, tenemos una base bien amplia, así, es como una pirámide, pero esto también es semillero, porque no es solamente el único sub-21 que tenemos, tenemos varios sub-18, varios sub-16, digamos, y hasta llegar a primera es un largo camino. Y es bueno que tengamos muchas jugadoras, porque van peleando el puesto y de esa forma van mejorando más las jugadoras. ¿Con cuántas categorías estás trabajando? Yo ahora estoy con sub-14, sub-18, sub-21A y primera B. Tengo cuatro categorías. Realmente tenés mucho trabajo en lo que respecta a la semana. Sí, sí, mucho trabajo. Bueno, y seguramente las chicas respondan, he observado, digamos, no conociendo mucho del tema, pero hay jugadoras muy interesantes en esta categoría. Sí, tenemos dos jugadoras en selecciones nacionales, Ariana Macíes y Vanina Nievas, que están en la selección nacional, y las otras han pasado selecciones provinciales, selecciones de la asociación. También tenemos muchas jugadoras que no son de la categoría, son más chicas. Son más chicas, digamos, que ya están haciendo su experiencia en esta categoría. Sí, sí, así es. Eso sirve, ¿no? Sí, les da mucho rodaje. Para cuando van a su categoría, juegan más tranquilas, tienen otro tipo de experiencia que en las categorías de arriba le da ese tipo de rodaje, digamos. Informa el servicio de ese pelio de la cooperativa eléctrica de la ciudad de Galvez. Falleció a los 83 años en la ciudad de Galvez el día 5 de mayo del 2015, el señor Avelino Hugo Aliprandi, alias Cacho. Sus restos son velados en calle Sarmiento 862, sala número 3. Serán inhumados en el cementerio de Galvez serán inhumados en el cementerio de Galvez el día 5 de mayo a las 17 horas, previo responso en sala velatoria. Informó el servicio de ese pelio de la cooperativa eléctrica de la ciudad de Galvez. Cielo despejado en la ciudad y en la región con una temperatura de 16 grados tres décimas. Nosotros vamos a una pausa y luego continuamos con 10 noticias. Peña de Itatí Lirio en el CSI Basketball Club, con la actuación de Positivo 5-5, la clave, el código, Ballet Valle del Norte, Peña del Barrio, y el gran show de Itatí Lirio, grabando su nuevo disco en vivo. Los esperamos en La Peña y Itatí Lirio en el CSI Basketball Club. Nuestra provincia avanza porque le damos valor a la salud pública. Por eso, estamos brindando fertilización asistida gratuita a parejas sin cobertura médica. Y ya nos emocionamos con los primeros resultados. Santa Fe avanza. Gobierno de Santa Fe. Gaba Sport Soluciones Deportivas, ahora en su nuevo local en Rivadavia 641, con el mayor surtido en accesorios deportivos, indumentaria y calzado para toda la familia. Trabajamos con marcas líderes como Capa, Umbro, Choma, Fila, Diadora, Mistral, Mikasa, Lecop Sportif, Topper y muchas más. Para instituciones o grupos importantes de cuentos. Aceptamos todas las tarjetas y como siempre, el mejor precio contado efectivo. Gaba Sport Soluciones Deportivas. Rivadavia 641, teléfono 431-800. Cooperativa Eléctrica de Galvez Limitada. Innovación, equidad, responsabilidad, trabajo, tecnología, respeto, energía positiva en la ciudad. Autoservicio La Mabel, en 20 de junio 953 de Galvez. Martes, con tarjeta de débito de Banco Santa Fe, 10% de descuento. Y con tarjeta de crédito, 3 pagos sin interés. Con tarjeta de Banco Macro, martes, 15% de descuento. En tarjeta de débito y tarjeta de crédito en un pago. Y los viernes y sábados, 10% de descuento por pago efectivo. Y todas las tarjetas de débito. Autoservicio La Mabel, teléfono 03404-482-373. Tradición y calidad. Estación de Servicio Shell. Toda la línea Big Power en combustibles. Y todo lo que necesitas en lubricantes, filtros y accesorios. Ah, y además, visita la sección de prendas para hombres. Para vestirte a la última moda. Todas las tarjetas. Estación de Servicio Shell. Mitre y Nazareno Rosso. Cooperativa Agrícola Ganadera de Bernardo de Irigoyen Limitada. Acopio de cereales y oleaginosas. Remate Feria en Bernardo de Irigoyen y Colonia Aldao. Agroquímicos, fertilizantes, asesoramiento técnico. Juan 23 128, teléfono 03466-494-025 y 03466-494-323. Bernardo de Irigoyen. Seriedad y responsabilidad. Aleja a los fantasmas de tu cabeza. San Cristóbal. Seguros Generales. Pensá en lo importante. Playground Deportes de Marcelo Ottolini. Te esperamos con las mejores marcas en calzado e indumentaria deportiva. Nike, Adidas, Puma, Sonder, Reebok, Abyss, Vandalia. Y además, somos agente oficial en Galvez y la zona de la prestigiosa marca Converse. Tenemos todos los elementos para que practiques tu deporte favorito. Trabajamos con descuentos por pago contado y con todas las tarjetas de crédito. Playground Deportes. Belgrano 517, teléfono 480-062. Continuamos con 10 noticias. Cielo despejado en Galvez y la región con una temperatura de 16 grados tres décimas y una humedad del 65%. Para hoy se espera una máxima de 24 grados. Veamos lo que dice el pronóstico extendido del tiempo. Para mañana miércoles, mínima 8, máxima 21, con el cielo algo nublado. Para el día jueves, mínima 4, máxima 20 grados, con el cielo algo nublado. Y para el día viernes, mínima 5, máxima 21 grados, con el cielo algo nublado. El día jueves comenzó una fecha de la Liga del Oeste Santa Fecino de Básquet. Donde los resultados fueron Atlético San Jorge 76, San Martín de Carlos Pellegrini 50, Santa Paula 63, Atlético de María Juana 96, Juventud Unida de Caneada Rosquín 39, Trevolense 91, Americano de Carlos Pellegrini 43, Atlético Sastre 70. Y en el día de ayer, por la noche, en San Vicente, se enfrentaron Brown de San Vicente y con el Ceci Basketball Club para cerrar la fecha. El triunfo fue para el club Ceci, que venció 84 a 68 a Brown de San Vicente. Los goleadores de Ceci fueron Alejandro Espigari con 24, Javier Ceci con 28 tantos, Riggi con 10, Cavalero con 6, Aquino con 4 y Edgardo Torne con 12 unidades. Así que el día viernes a las 21.30 horas, en las instalaciones del Ceci Basketball Club, se va a producir el primer encuentro entre el clásico, entre Ceci Basketball Club y Santa Paula, partido que va a ser transmitido por la 95.7 Estación del Centro, en el relato de Manuel Almendra y los comentarios de Hernán Buto. Así que quedan todos invitados el día viernes a las 21.30 horas. Pasando a otro tema, estuvimos con el subsecretario de Acción Social, Gustavo Parisi, donde nos comenta que hubo un convenio para la recuperación de la cava de la ruta 80. Gustavo Parisi, ¿se firmó un importante convenio en la ciudad? Sí, así es, en el día de ayer y dando continuidad a este trabajo que venimos llevando adelante en lo que es el vertedero a cielo abierto, ubicado a la vera de la ruta 80, en el acceso a nuestra ciudad. Hemos firmado un contrato con una empresa de la ciudad de Rosario, que trabaja en la cuestión de ingeniería ambiental, con los ingenieros Alan Van den Plot y Virginia Espedaletti, que se van a sumar a lo que es el trabajo que veníamos realizando desde el municipio, en conjunto con la agrupación FUCAI, en lo que es la recuperación definitiva del vertedero a cielo abierto, el trabajo de la cooperativa de reciclado y la sensibilización a la gente sobre la importancia de la separación domiciliaria de los residuos. ¿Cuál es el resultado final que se busca? El resultado final que se busca es que Galvez tenga una correcta disposición final y de tratamiento a los residuos, como establecen las leyes en vigencia. Hoy por hoy sabemos que tenemos un vertedero a cielo abierto que no cumple con las normativas existentes, pero bueno, es un trabajo a largo plazo que tenemos que darnos. Hoy la cooperativa ya está trabajando, ya está la planta instalada, hay una cinta transportadora, estamos a la espera de, tenemos tres ejes de acción, tres líneas de acción para conseguir financiamiento para otras maquinarias necesarias. Y bueno, con este grupo de ingenieros y con la gente de FUCAI, vamos a empezar a trabajar en lo que es la sensibilización en la población. Y por supuesto que el Estado tendrá que empezar a definir cuáles van a ser los sistemas de recolección de residuos, unificar criterios, y bueno, a partir de allí empezar a plantear un proceso que va a ser largo, pero que hay que dar los primeros pasos que generalmente son los más importantes y los más difíciles. Bueno, vos decías que va a ser algo largo, pero los primeros pasos, digamos, ¿cuánto tiempo ha estimado? Bueno, lo que hemos firmado nosotros, esta empresa nos ha presentado un proyecto a corto, mediano y largo plazo. El primer contrato, el que he firmado en el día de ayer, es por 7 meses, hasta el 30 de noviembre, en ese interín vamos a estar trabajando en la capacitación del personal y en la readecuación de la maquinaria asistente, y si en ese tiempo ya también logramos que lleguen nuevas maquinarias, también adecuarlas a todo este proceso. Así que bueno, para fin de noviembre ya podemos tener un primer balance de lo que es el proyecto a corto plazo. Luego viene lo más grueso y lo más complicado, que es todo el trabajo de separación en origen y demás, que bueno, esos van a ser proyectos a mediano y largo plazo, que tendremos que analizarlo una vez definidas ya las elecciones, quiénes van a ser las nuevas autoridades del gobierno municipal, o si sigue este gobierno, ya bueno, tenemos definida cuál va a ser la política, pero bueno, eso habrá que esperar hasta las próximas elecciones, a ver quién sigue. Gracias, Gustavo. Gracias a ustedes. El municipio de la ciudad, a través de la Subsecretaría de Salud y Desarrollo Social, informa que entre los días 4 y 22 de mayo estará abierta la recepción del currículo invitada para personas que deseen sumarse al proyecto CEPLA, bajo los siguientes perfiles, psicólogo o psicóloga, profesor o profesora o estudiante avanzado de educación física, analista de sistema o profesor en informática. Los interesados deberán acercar su currículum a la Subsecretaría de Salud y Desarrollo Social, en Lisandro de la Torre 400, de lunes a viernes de 8 a 12 horas, entre los días 4 y 15 del corriente. La cooperativa agrícola ganadera de Bernardo de Irigoyen Limitada, informa que fue suspendido al remate feria que debía realizarse en el día de la fecha en Colonia Aldao y fue reprogramado al día 12 de mayo en Colonia Aldao. Esto es debido al paro que están realizando los empleados de Senasa. Por lo tanto, la cooperativa de Bernardo de Irigoyen comunica que el próximo remate feria va a ser el 12 de mayo en Colonia Aldao. Aquellos interesados, dirigirse a las oficinas, cito en calle Juan 23 128, o comunicarse al teléfono 03 466 494 025. Así lo informó la cooperativa agrícola ganadera de Bernardo de Irigoyen Limitada. Por otro lado, también se viene el quinto motorencuentro patrio y solidario en la ciudad de Gales, 23, 24 y 25 de mayo, en las instalaciones del Club Deportivo Jorge Niubri. Con la presencia de Nélida Iglesias, con sus 86 jóvenes años. Va a haber bandas de rock, stripper, stand temáticos, caravana motera celeste y blanca, fuegos artificiales, destrezas y presente de bienvenida. Se va a sortear una moto cero kilómetro y muchas sorpresas más. El costo de entrada para la moto, 130 pesos, incluye piloto y acompañante, y para los peatones, 50 pesos. Quinto motorencuentro patrio y solidario, el día 23, 24 y 25 de mayo, en el Club Deportivo Jorge Niubri. El día jueves 30 fueron las sesiones ordinarias del Honorable Consejo Municipal de la ciudad de Galvez. Nosotros estuvimos con su presidente, el señor José Ferrero. Ingresaron dos proyectos provenientes del Departamento Ejecutivo Municipal, pero que como no tenían estos proyectos de ordenanza pedido tratamiento sobre tablas, se pasaron para su análisis a distintas comisiones del Cuerpo Legislativo. Seguramente para la próxima sesión, que es el jueves de esta semana, vamos a poder tener un dictamen sobre estos dos proyectos. Se ingresaron provenientes de tres comisiones distintas aquí del Consejo Municipal, cinco dictámenes que fueron los cinco positivos y están referidos a los cinco proyectos que habían ingresado por parte del Ejecutivo la semana anterior. Uno de ellos tiene que ver con aceptar la donación de una fracción de terreno destinada a lo que es Ampliación y Ensancio y de Calle Ayacucho, aquí en nuestra ciudad, fue aprobado por unanimidad. Otro tiene que ver con facultar al Ejecutivo para que firme la escritura alternativa de dominio de un terreno propiedad del municipio, pero que ha sido adquirido por una familia de nuestra ciudad ya hace un tiempo, se encuentra totalmente el cancelado y en estos casos lo que se hace es autorizar al Intendente a firmar la escritura a cargo, por supuesto, los gastos de la familia adquirente de este inmueble. Después tuvimos de la Comisión de Presupuestos y Hacienda dos dictámenes positivos referidos a dos resoluciones distintas que eran propuestas de pago de distintos contribuyentes y que el Ejecutivo aceptó, pero al referéndum de este Consejo, el Consejo ahora lo analizó y también lo aprobó y lo transformó en ordenanza. En estos casos concretamente lo que se hace es analizar si los contribuyentes que proponen cancelar su dedo con el municipio de contado efectivo con importante quita en intereses y demás, si no son personas que sean reincidentes en esta temática, es decir, que no hagan de esto una metodología habitual, sino que haya sido algo excepcional y siempre se está tratando de garantizar para defender los intereses del municipio, que se cubra por lo menos el valor nominal histórico de las deudas que existan, más entre un 20 y un 30% por encima de ese valor histórico. Como esto se cubría perfectamente, se aprobó y se transformó en ordenanza. Y el último dictamen de los cinco que ingresaron, que se transformó también en la quinta ordenanza de la sesión, fue una referida de la Comisión de Obras Públicas y referida a aprobar la ejecución de dos reductores de velocidad tipo lomo de burro aquí en Boulevard Argentino de nuestra ciudad en las inmediaciones del acceso principal a la empresa Tadeo Cherveni, que esto fue consultado con la empresa, fue consultado con Frentitas del Lugar y todos están de acuerdo con que se ponga un reductor de velocidad en el lugar. Así que hemos aprobado también por unanimidad esta ordenanza y ya está en vigencia en este momento. Después, yendo a los proyectos de los distintos bloques, el Partido Justicialista en esta ocasión no presentó ningún proyecto, sí lo hizo el bloque del Frente Procesista Cívico y Social, que presentó dos minutos de comunicación. La primera de ellas que tiene que ver con un pedido para que el Departamento Ejecutivo Municipal realice por lo menos una vez a la semana tareas de mantenimiento y limpieza y rastrillaje en el terreno con eucaliptus que está próximo a la Plaza de las Madres, donde ahí tuvimos reclamos ya en varias oportunidades. De los Frentistas que viven cerca de esa zona y de vecinos que asisten al lugar y lo encuentran realmente con mucha mugre, restos de residuos, bolsas rotas y demás. Nosotros también asistimos, sacamos fotos del problema y ahora con las fotos inclusive estamos haciendo un reclamo para que se mantengan las condiciones de higiene que corresponde. Y además le pedimos al Ejecutivo también en esa minuta de que ponga la cartelería indicativa necesaria como para que quede en claro para los ciudadanos que si no es un lugar para arrojar residuos sino que es un lugar donde está prohibido arrojar basura y donde cada uno que va a utilizarlo tiene derecho a hacerlo pero tiene la obligación de mantenerlo en las condiciones de limpieza necesarias y correctas para ese lugar. Y el último proyecto de la sesión es una minuta, también la segunda minuta del Frente como les comentaba y a través de la cual se le pide al Departamento Ejecutivo que arbitre los medios para corregir con carácter urgente los problemas que se están presentando en la Cava sobre Ruta 10 que es un lugar donde ya nosotros hemos hecho numerosos reclamos al respecto. En este caso también por denuncias de gente que circula o que vive cerca de ese lugar hemos asistido nuevamente, hemos sacado nuevamente fotos y realmente está cada vez peor la situación con una inmundicia que desborda ampliamente el terreno destinado a la utilización de descartes sino que se tira cualquier tipo de basura, no solamente descartes y ya no se tira dentro del terreno de la Cava sino también en las calles aledañas lo cual está haciendo realmente un problema casi ambiental, les diría en este momento y es necesario que del Estado nos pongamos a trabajar como para corregir. Actualizamos los datos del tiempo, cielo despejado con una temperatura de 18 grados y una humedad del 64%. Hasta aquí han sido las noticias de Canal 10. Nosotros los invitamos a seguir con la programación del canal y vea la repetición del noticiero esta noche a las 20 horas. Si no, nos veremos mañana en el horario habitual de las 12.30. Que la pasen ustedes, muy buenos días y que Dios los bendiga. ¡Gracias!